Buenas tardes, es un placer poderlo saludar y acompañar en este jueves presocial ya a un paso para el fin de semana y vengo cargada de buenas noticias porque todo parece indicar que el panorama se sigue manteniendo bajo 10% solamente de probabilidad de precipitación estamos hablando de un porcentaje bajo y de lluvias escasas para el día de mañana también viernes finalizando la semana de trabajo al menos por la mañana este patrón del tiempo prevalece para el fin de semana, el sábado y el domingo con nubosidad parcial mucho sol dominando, 10% de probabilidad de lluvia mínimas de 23, máximas de 33 10% de probabilidad de lluvia para el lunes es hasta el martes y el miércoles de la próxima semana donde tentativamente estamos hablando de que también nubosidad parcial algunos chubascos aislados, San Fernando, Mante, el bello puerto de Tampico temperaturas que marcan de 33 a 34, Tampico 31 y en la mayor no me despido, yo todavía regreso un poquito más adelante buenas noches